muy buenas que hay people estamos acá en mi teléfono alerta puede ser que esto suene muy fuerte pero bueno estamos acá y vamos a como saben es lunes y preguntarán dictadura más estos vídeos por la mañana porque lo está grabando por la noche pues es que ayer me quedé hasta tarde jugando la verdad y grabando el final del evento de la serie todas esas cosillas y bueno y la verdad que hoy me levanté un poquito tarde y entre que almorcé y todo pues se me hizo muy tarde entonces vamos a tratar de hacer esto más rápido de lo que lo hacemos siempre vamos sé que siempre digo lo mismo y los vídeos terminan durando 40 minutos igual entonces pero aún así vamos a tratar de que no se extienda mucho ya perdimos un minuto así que bueno esto es de monster legend arsenal nos pone dicta yo que tú mataba voltaic mataba con b larga cabrón y si hubiese matado voltaic luego pensándolo de forma fría pues sí tuve que haber matado voltaic porque los otros monstruos no tenían daño entonces hubiese sido una buena una buena opción la verdad que no sé se produjo un error dice un error con que la verdad que youtube está bastante en la mierda últimamente sinceramente está como como medio medio rompeola pero bueno no me vas a dejar leer ningún comentario en serio todos me va a decir que se produjo un error joder así así está funcionando youtube hoy en día no como que bastante mal joder voy a hacer un corte a ver a ver qué onda con esto bueno a ver ahora pam en toda tu puta cara me los marca como leído no increíble joder y me sigue diciendo que si recién me dejó entrar a uno madre mía está en la mierda youtube en serio un llamado ahí a que nos mudemos todos a daily motion lo peor es eso es se produjo un error se produjo un error es tan tan global no sé se produjo un error decime qué carajo está pasando si es un problema de conexión si es un problema de que tu puta plataforma es una cagada o sea es increíble y es que no puedo la verdad no puedo hacerlo desde youtube porque cada vez que vamos desde youtube si yo les voy a responder comentarios cada vez que entra un comentario me va a cargar el vídeo del comentario es que es otra cagada más o sea me está diciendo en serio que no hay una sección en la que yo puedo interactuar con con los comentarios de los suscriptores sin tener que reproducir el vídeo a ver voy a hacer otro corte bueno a ver vamos a optar por responder los de aquí que es es una cagada sinceramente pero bueno lo bueno es que aquí podemos ver así en la miniatura de quién es cada o sea de qué comento de qué vídeo es cada comentario pero sinceramente a mí no me resulta cómodo vamos a bueno vamos a responder a arsenal y le vamos a decir sí sí joder qué carajo agrandaron el botón de los emojis y ahora lo toco por error lo bueno es que aquí salen las réplicas y todo pero vamos es que es mucho más cómodo el otro la verdad sinceramente vamos a subirle ahí está un pelín a la música así que bueno arsenal te mando un saludito es quiche craft no puede no sabía que tenías una sección de mostrarlejen el canal inició siendo solo de monser vamos cerrando monser el teclado está pero fatal también fatal no no se supone que aprendes de cómo yo hablo macho qué carajo está pasando otra cosa que aquí no puedes ir borrando los comentarios la verdad es bastante incómodo pero bueno un saludo para ti de gambier un saludo para lo que nos pone que me sacaron un monstruo a mí sinceramente no si todavía ni siquiera le sacaron un amigo lo único que hicieron por mí fue ponerle su nombre a un a un jefe del mapa de aventuras de poco creo la verdad pero bueno si estaría chulo la verdad un monstruo ahí a tope o pez como alex bomb no samir nos pone saludos un saludito para samir caro nos comenta caro nos comenta los lunes porque sabe que los lunes hago estos vídeos no en este momento de voy bien todavía no termine uso ellos y empecé unos días más tarde y si me llene de piel de semillas y una que otra cosilla claro bueno como todo si nos hemos llenado la verdad yo desbordo literalmente de cuero tuve que poner otro cajón al lado de mi cajón y de comida también tuve que empezar a poner comida en otro lado y luego en el tema de ios pues si está un poquito en la mierda en el sentido de que las actualizaciones tardan más vamos a poner pasate android yo les digo yo antes era muy fan también de ios y abusaba y luego terminé optando más que nada por android por un tema de de que es mucho más seguro en el sentido de que tu tienes que por ejemplo para personalizar tu ios tienes que hacer un jailbreak no y con eso puedes tener acceso a una tienda que esa tienda es de hackers osea vamos y yo no soy de las personas que piensan que los hackers son malos es más lo he dicho en un montón de vídeos que me han preguntado los hackers son gente que les interesa saber cómo funciona el mundo informático no y no por eso son malos la gente mala la que hackea no por ejemplo esa gente que comete atentados en su época cuando yo jugaba y grababa vídeos para playstation había a menudo ciber criminales que son la diferencia no hackers no la gente normal de toda la vida que se interesa por cómo funciona la tecnología y luego los lo que venían a ser los piratas informáticos no que vendría a ser hackeaban en los anos hackeaban sino que lanzaban dedos contra los servidores de sony y se petaba no y no podía jugar play por tres o cuatro días pero bueno por eso mismo me termine pasando a android es mucho más seguro luego un nuri nos pone buen vídeo nuri te mandamos un saludito a ver de hecho de aquí podré poner corazones no tampoco puedo poner corazones sólo voy a poner likes y que van bastante tarde le pico y ocho meses de vos no pones imagina cuando salga multijugador y tengas el diseño de halwin y un tipo llega y te repinta la moto al color azul eso a lo como es que se dice a lo ufo no que se creen que no vi ese vídeo cabrones y lo vi por eso mismo cuando me dijeron un suscriptor que seguramente ya llegaremos a ese comentario me puso dicta intenta pintar la moto del de frank no para que para que luego me pongan en todos los comentarios ahí zarpada cantidad de arena porque hice algo que hizo otro youtuber realmente eso querían lograr pues no que otra cosilla bueno de vos te mando un saludito y decirte que no creo que eso sea posible la verdad yo creo que cuando salga el multijugador y entren a nuestra casa directamente no podrían abrir el o sea directamente no tendrían la opción de pintar la moto creo yo si podrían abrirla y tal pero no creo la verdad que puedan pintarla dicta cuando quitan las cosas de halloween el 31 rodolfo te mando un saludito el 31 deberían de quitarlo bueno igual ya te respondí no pero bueno un buen vídeo crack te quiero así también te quiero toby te mando un saludito yo los quiero a todos el comentario número dos saluda un saludito para tomás castañón ahí venimos a este vídeo es más o menos viejo vaya mierda de vídeo le puse gracias a a este sujeto a los lluner los lluner gonzález te mando un saludito como conseguimos una vez conseguí todos los motores salían a cada rato pero se me reinició el juego y lo perdí todo y nunca más me olvidó de salir un saludito guillermo y decirte que tengo un vídeo de cómo respaldar la data que es algo que deberías hacer más y si tienes objetos valiosos deberías hacerlo un corazón bro nunca lees los comentarios a este si le puse que leo los comentarios y que no puedo sinceramente como les digo yo para poner un corazón debería irme a la aplicación y la aplicación es bastante chunga en ese sentido de que cada que entras a un comentario te tienes que reproducir el vídeo te comes la publicidad y la verdad que está bastante mierda ese tema deberían de ver cómo hacen o si lanzan una aplicación vamos que si hay una aplicación para los gamers la comunidad gamer está youtube gamer deberían lanzar una aplicación que sea sencilla que sea minimalista para responder los comentarios algo así en plan una aplicación que te ponga los comentarios y poco más así como esta pero aún más sencilla y con todas las funciones porque claro está que de aquí yo no puedo poner corazones y felipe como por ese diseño en las puertas que dice happy halloween eso lo deberían de tener todos porque es un evento actual los eventos las puertas cambian y las ventanas y esas cosillas hace un saludo a luís espero que te sirva cuando al fin encuentro un youtuber argentino habla como español no pone mate agustín pues yo no creo sinceramente hablar como español yo creo que de hecho agustina agustina perdón caro nos acaba de contestar algo y me puso ojo lo estoy leyendo de la tele puso pero no me gusta cómo se juega en la pc va creo que dice eso porque en realidad bueno lo vamos a ver aquí más arriba seguramente pero es que en la tele se me ven medios extraños comentarios pero alcanzo a verlo de aquí siguiendo con el tema de mati pues como te digo no creo sinceramente hablar como español creo yo que hablo más tirando a neutral no si es que que hablo así solamente no lo sé pero bueno si no te agrada mi forma de hablar tiene cientos de youtubers que suben vídeos de las de ahí así que seguramente alguno encontrarás por ahí que hable de tu forma de que te guste no o sea vamos hola brobo envidio podrías hacer una serie empezando de cero sicario te voy a decir sicario porque tu nombre está súper raro un saludito sicario y decirte que empecé de hecho tengo una serie grabada que la tengo en el ordenador no está subida y tengo 5 o 6 capítulos lo que pasa que empecé y estaba bien iba todo bien grabando como yo quería y luego en un momento fue cuando cuando disminuyeron la experiencia pasaron de dar 10 puntos de experiencia por por baja a dar 3 y y sinceramente me desanimó un montón no iba a subir más porque en realidad era una serie en plan así roba tu nivel 99 y sinceramente bajando la experiencia iba a tardar 3 veces más en llegar al nivel 99 y la verdad que no me hizo mucha ilusión alex nos pone subitrucos hasta ya le respondí quiere sacar legendarios baratos ojo quiere baratos con becorda no sé dónde va a encontrar pero no de hecho si hay algo para subir si hay alguna forma de sacar monstruos en monster legend de una forma más económica yo la subo el tema es que ahora no hay pero cuando hay suelo subirlo Lautaro pone en este evento debes esperar a que el de la escopeta le dispara al rehén porque si disparas antes se va y bueno y todas estas cosas pringados ya llevas un mes igual así bueno estos dos estos dos comentarios pues hago promo de hago promo de canales quieres suscribirte a mi canal dar like y ser activo pues no no porque así en todo caso yo te estaría dando a ti más promo de la que tú me das a mí pero bueno vamos aunque ahora entre a tu canal y tu canal tenga millones de suscriptores ahí podría ser y que tus vídeos tengan cientos de miles de visitas podría ser pero si no creo que yo estoy dando más promo de la que tú me das a mí y un saludito para eduardo gracias por la oferta un saludito para jackstein y para Lautaro mira ya le respondí aquí a Lautaro y a Jackstein el tema es que los vídeos de la moto suelen llegar tarde a sus manos yo los grabo por ejemplo ahora mismo tengo ahí en cola para subir cuatro vídeos o sea que cuando recién suba el último de esos cuatro vídeos si ustedes lo estén viendo van a pasar de aquí a tres o cuatro días y obviamente eso va a estar es una información que va desfasada no pero bueno es lo que hay no puedo a veces grabo dos por día y no puedo subir los dos la verdad se me van acumulando consejos si te sirve bien yo siempre llevo 15 botellas vacías bueno aquí también te respondí a Manuel González un saludito y decirte eso de que yo también llevo las botellas solo que hay veces que me las olvido y si casi siempre me las olvido como se llama la canción de la intro nos pregunta Marvin Marvin te dejo un saludito y te digo que trates de comenzar a ser un buen consumidor de contenido multimedia en youtube y te lees las descripciones en las descripciones está toda la info que necesitas sobre mis vídeos Ardo fue el que nos dijo que intentemos cambiar el color no me contestó la verdad yo lo puse en la moto de Frank y no me contestó así que un saludito para Ardo desde mi casa Lucas un saludito para Nancy Toapanna que carajón Toda Toda Panta Un saludito para Nancy Toapanta Un saludito para BMJuanGarmer Ardo que me pone mi coraco Un saludito para Ardo nuevamente Buen vídeo bro creo que nunca me das un corazón Voy a tener que ir a darte un corazón No jodas Otra vez primero nos pone Agustino un saludito Martina Esto fue sorprendente para todos estoy seguro No tanto porque Martina nos haya ofrecido su equipo que fue algo la verdad muy extraño Es más de hecho creo que una parte de mi me dijo Dicta esta chica quiere que vayas para echarte el último día de la carrera Porque ella es mala conmigo yo no soy malo con ella ella es mala conmigo ya empezó Pero eso no es sorprendente que me haya ofrecido su equipo no es sorprendente Lo sorprendente es que pudo hacer una oración que aparentemente tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 palabras y no tuvo falta de ortografía Vas aprendiendo Vas mejorando Martina un saludito Vladimir Roduño nos pone Dicta esta mala miniatura porque el tanque a esto ya lo habia respondido Un saludito para Vladimir Esto nos va a llevar tiempo por dios Ehmmmm Clickbait Clickbait nos puso Facu nos debió haber puesto clickbait por el tema de que De que en realidad no es solo con una lanza sino que bueno pero vamos que mas gaste una que otra media pistola habré gastado con lo frenético Tampoco se hace exagerado clickbait podría aplicarse no si Si hubiese puesto algo mas alusivo pero bueno Ehmm Como farmear cerebro Bueno aquí Enzo nos pone Yo voy al bunker alfa Pues si se sacan aproximadamente 250 o 500 puntos en el bunker alfa es bastante bien Pero nada extraordinario el método que ya subí es mucho mejor Y gastas mucho menos obviamente Ehmm Like Yagami nos pone buen video le mandamos un saludito Nosotros vamos 15 vueltas Y el segundo va a 4 Perfecto Yagami te mando un saludito van a ganar la carrera Ehmm Así ataco y Montezuma hizo otro Y mejor yo la pelea Pues no es eso no es un bug es así Arsenal como está dispuesto el pvp ahora La posesión te va a dar la opción de que tu toques cualquiera de las opciones Te ataques solo Te recargues Y luego el muñeco va a hacer lo que se le canta el nabo Es así como se dijo en la descripción de la nueva posesión No es nada nuevo Ehmm Ayer me bajaron 240 trofeos Pues si en el video que subí hoy Yo entré y tenía 270 menos así que te entiendo Carlos Limón nos pone Bro aceptame en tu equipo por favor Soy Carlos Soy activo Creo que ya te he aceptado no me acuerdo Ehmm Un saludito para Carlos Limón Chris Flores Un saludito para ti también Sube Mobile Legends nos pone Stra Straffrenabs Que nombres que se echan macho Ehmm Si de hecho estoy metiéndole mi mejor esfuerzo Para subir a nivel 20 en Mobile Legends Y poder crear el equipo Ya creo que estoy en nivel 17-18 Y si es la idea Vamos a empezar No solamente yo Vamos a empezar a subir con mi team Osea que van a hacer videos comentados de a más de una persona Vamos a ver como Como funciona eso Va a ser algo nuevo para nosotros O bueno para mi Para estas personas que no subían videos en Youtube Vamos a ver que tal les va comentando Seguramente les doy unos tips yo igual Saben que yo soy muy bueno comentando Y soy muy bueno diciendo cosas que no tengo que decir Y continuando videos Osea que nos vamos a reír mucho seguramente Ehmm Un saludito para ti No voy a decir tu nombre de nuevo Ehmm Que suerte que no remontaron después de la segunda mitad Pues no Si la verdad que eso de la remontada de la carrera fue algo malo Ehmm Buen video Pero un corazón joder Voy a ir a darte un corazón Ehmm Bueno aquí Camilo te mando un saludito Nos preguntó con que grabamos Y se lo comenté Freedom Gaming un saludo Yo me quedé en Real Fenix y me jodí Pues si Pues si de hecho nos vamos a ir de ese equipo del todo Pero vamos que lo anuncié eh Si te quedaste ahí Lo anuncié por el grupo de Whatsapp Lo anuncié por aquí Lo anuncié por el mismo chat del juego Así que si te quedaste es porque no habrás leído Nosotros llevamos 25 vueltas y vamos primero Estamos excesivamente activos Nos dice Graciela Pucheta Perfecto Así es como tienen que ser En un juego tienen que ser muy activos Ehmm Like Yagami nos pone ¿Llamas activo a eso? Pues claro Cada quien tiene su parámetro de activo ¿no? Yo creo que siempre y cuando ganemos la carrera Pues somos activos sinceramente Inactivos pues son los que no son activos De hecho hay gente que dice Nosotros vamos 60 vueltas Pues bien macho Yo que se yo más que nada Lo que me fijo es el hecho de cuántas gemas se gastan en la carrera ¿no? Yo voy gastando 19 gemas Y la verdad que voy bien Y tengo algo de 7 mil y pico de puntos Y ya con eso tengo No me hace faltan más puntos La verdad ya me llevo la comida Ya me llevo asegurado el monstruo Gasté pocas gemas No puedo pedir más la verdad Así que un saludito para Light Para RobTop un saludito ¿Cuántos llevamos de vídeo? Osea 18 minutos Vamos a grabar creo que hasta los 25 No quiero grabar mucho más la verdad A ver Bomber un saludito ¿Con qué programa grabas? Nos pregunta Shado Ya lo respondimos Un saludito para Warren Voy a pasar de leer los que ya están respondidos Díctame Salió un sombrero de brujo Nos pone Brandon Un saludito para Brandon Si ese sombrero de hoy Lo van a quitar mañana Esperemos que no Porque yo tengo varios Le puse más atención a las pendejadas Que decía Nos pone Yair Suele pasar Suele pasar Mi forma de comentar es medio extraña Yo me río mucho Y suelo decir idiotece Es algo que me caracteriza Suelo decir idiotece la verdad Te dejo un saludito Yair Anuel Tu voz se me hace conocida Nos pone Anuel Vaya a saber Dios Anuel Capaz nos conocemos de algún lado De hecho En Monster Legend me encontré Un compañero de la primaria Osea que puede pasar de todo aquí No aquí en Youtube Pero si es En Monster Legend Que me encontró un compañero de la primaria Y fue sumamente extraño Más que nada porque yo vivo En un pueblo chico Pero bueno Te dejo un saludito Anuel Anthony Nos pone Oye dicta Por que no me deja grabar Ah Más de dos minutos en screen recorder No sabría decirte sinceramente Anthony te dejo un saludo Juan Ortiz ¿Se puede tener dos motos? Pues no Yo te había contestado Un saludito para ti New Zombie Eh Me dice que tengo la misma intro Pues Si tienes la misma intro Pues tu me la habrás quemado a mi cabrón Porque fíjate La fecha de creación La fecha de creación de mi canal Creo que es del 2013 Si Estuve mucho tiempo sin subir videos Pero Esa es más o menos la fecha de creación Eh Obviamente los videos que había en este canal De antes de empezar a subir Con Lo que vendría a ser Android Fueron eliminados Así que no los van a encontrar Pero la fecha de creación con la intro Pues estaba hace tiempo Eh Lautaro nos pone buen video Te mando un saludito a Lautaro Top Teorías Te mando un saludito también Yo también Tengo la misma misma ayuda Ya basta de ser primero Agustín Eh Primero vamos a echar un su ml Soy Diego Ah mira Diego Ah claro Que ahora que lo pienso Claro Strawfriend En ese nombre extraño Es el mismo que tiene ese Mobile Legends Tío Me acabo de dar cuenta Soy el puto amo De la deducción Sherlock Holmes un paro a toda la mía Eh Yo estoy en tu grupo ¿Cómo se llamará el nuevo? Nos pone Freedom El nuevo eh Lo revelaré el mismo día que lo cree Ya tenemos nombre y todo Lo revelaré el mismo día que lo cree Y haré un video aquí seguramente Así que lo podrás ver Un saludito para Freedom Eh Mariano Carrasco Me hiciste entender que las tumbas son más importantes que matar a los zombies Gracias por el tutorial Eh Me encanta la verdad cuando me hacen este tipo de comentarios Y el... Más que nada en los que... Los que no comentan Los que vienen y consumen el contenido y no comentan Eh... Pero aún así el contenido les ayudó Pues me se sentí muy bien la verdad Porque esa es más o menos la idea de subir videos Es poder ayudarlo Eh... Son nos pone Yo saqué a Hihaku Ya sé hijo de puta Que... Que sacaste a Hihaku No es nada nuevo Eh... Un saludito para el Sol ¿Cuándo vas a subir un video mostrando cómo vas en la carrera? Eso ya me he subido Obviamente estos son comentarios medio viejitos Eh... Este es el comentario del recorrido por mi casa Eh... Perdón Perdón el bostezo que llevo varios tiempos sin dormir Debía de dormir Brandon Saludame tu casa está hermosa Brandon ya te he saludado Igual te dejo otro Curtiero se llama la acción de sacar cueros Gracias Emanuel Gracias Tenía... La leve idea no? Pero no me acordaba del todo Gracias Eh... Bueno Kevin aquí puso un comentario Te mando un saludito Kevin Shocker Juntense las cosas del todoterreno Si se pueden ganar Bueno No sé Es un comentario muy largo Un saludito para Shocker Eh... 10.000 subs sin video Un saludito Que suele comentar bastante enseguido Charles Anthony Otro saludito Para JaviXD Le dejamos un saludo Tenemos al Nuri Lobo que dice Tu casa es un laberinto Te dejo otro saludito Saludito para Jerry Gambier Alan Gutiérrez ¿Por qué tan tarde los videos? Si... Si... Hay veces que los dejo subiendo y me voy a dormir Eh... Lucas ProGamer Eh... Un saludito para ti Y... Haz Papi Haz Papi Haz Papi Eh... En que... En que video es esto? Esto es todo el mismo video Todo el mismo video Todo el mismo video Todo el mismo video Ah... El recorrido de mi casa Y... Hay quien como farmear cerebros Algún arma que se pueda hacer para farmear La palanqueta La palanqueta es... La vieja y confiable es la mejor Osea la lanza Pero la palanqueta suele venir muy bien también Y es barata Eh... No puedo tener la tarjeta Diego Me dice Diego no puedo tener la tarjeta Alfa Pues búscala porque en algún momento va a aparecer Eh... Aún funciona Esto es sobre el truquillo de cambiar el loot Si funciona Llevo dos horas intentándolo Como digo siempre El truco de cambiar el loot Eh... Deberían de... Probarlo unas 10 o 15 veces Y luego directamente tomar lo mejor que les haya dado Y probar en la siguiente Eh... Hola yo era nivel 96 Bueno aquí... Tenía un problema la verdad que no... No pude solucionarlo Eh... Está bueno tome su like Le mando un saludito Saludame soy Fiel Sur Nos pone Brian Nivia Eh... Bueno Brian tu gato está espectacular Tienes un gato muy chulo Así que te dejo un saludito Dicta Use el consejo que subiste ayer Si no mal no recuerdo Para farmear el sistema de Halloween Cuestión Voy a la zona En zona y no me salen las tumbas Si los zombies ni dropean Que puedo hacer Joder no vi esto Ah si vi y se lo respondí Eh... El evento estuvo bastante extraño Porque de hecho a veces Eh... No aparecían tumbas A nadie A nadie No solo a ti a nadie A mi tampoco Y me habían llegado a comentar que de noche Solían aparecer más tumbas Lo probé Y si por ahí aparecían con más frecuencia El tema es que En estas cosas que son random Como yo digo siempre No hay forma de saber Al 100% Si tu truco Si tu forma de hacerlo Está funcionando Porque puede ser que tu tengas suerte Y que te salgan muchas tumbas De noche Y digas Es un mecanismo Así es como se supone que debe ser Y resulta que no Pues simplemente tienes suerte Entonces eso Eh... Suele ser un poquito complicado Vamos a 25 minutos Vamos a responder algunos más John Durán Busco amigos de MonsterLegend Que me manden energía todos los días Yo también busco de esos Y no hay Así que te dejo un saludito Mauricio Macri otro saludito Para Pito que te comentó por ahí un saludo X y nos quedé otro saludito Canal Progreso Un saludito para ti Warren Pérez ByDimi YouTube te mando un saludo A Caro le mando un saludo también Que aparece siempre Eh... Decía que Agustina Agustina comentando Le vamos a dar un... Agustina si le podría dar un corazón Pero aquí no hay Pero bueno Agustina está en nuestro grupo de... De las de Oner Te mando un saludito a Agus Buen vídeo me sirvió Le optaron un saludo Gracias Eh... Que tenemos por aquí A quien más le podemos dejar A Abdo en el Brit Me desuscribo Pone ¿Por qué? Que... Ah... Esto es... De una review Y tiene un montón de comentarios No sabría... De qué comentario estás replicando Pero bueno Un saludito Te suscríbete si quieres Yo no ato a nadie aquí Eh... Y bueno Poco más No creo que hayan la verdad mucho más Este va a ser un vídeo cortito Por el tema de que no puedo responder De una forma cómoda Como suelo hacerlo Eh... Mestruación roja Jeje Hijo de put... Así que... Poco más que decir Aquí tenemos uno más que no he saludado Luis Andronac ¿Qué carajo? Luis Sandronix Papu Te mando un saludito Eh... Marcianito Veloz Un saludito Mateo X Gamer LOL Y... Matías Marlon Vamos que... Cinco saludos más Josué te mando un saludito Ricardo Fernández Un saludito Y a ver a quien más tenemos por aquí Vamos... Tres saluditos más Rey Dino te mando un saludito Que me dejó su número ¿Para qué me habrá dejado su número? Eh... Esto ya creo que salió en el vídeo anterior No sabía decir la verdad Eh... Mantipro Un saludito Y vamos que quedan dos Si esto ya salió en el vídeo anterior Porque Abigail Claro es que aquí ni siquiera puedo ver el tope De la otra forma puedo saber Dónde está la unión Pero bueno... Eh... Roman te mando un saludito para Reymiro Y sos el último Reymiro Así que bueno Desde aquí un saludito Eh... Este vídeo de este lunes fue mega extraño Respondiendo en los comentarios Pero bueno veré si esto seguramente ya estará solucionado Para el otro lunes Así que poco más que decirles Le mando un saludito a todos Los que he saludado Le mando otro saludo Y a los que no me he podido saludar por algún motivo Pues aquí tienen un saludo general Así que poco más que decir Un saludo Y los dejo con el panda Lo que bonito Llegaciones Tipo Trado Te amo Regale Te amo La juana Presion Te amo Atacagh Legasito